Este tiene wifi, este no. Pero este no necesitamos, este vamos a revisar solo libros y la música. Mi nombre es Jorge Montoya, soy estudiante de Antropología. Y trabajo con internet. Empecé a recibir un montón de documentos por vía digital. Antes te mandaban a sacar una fotocopia, ahora me llegaban, observé que me llegaban más por vía digital al correo electrónico. Entonces vi que era buena la inversión de un lector de esos documentos digitales. Y Kindle, que es el aparato específicamente para eso, apareció como la primera opción. Kindle como dispositivo empezó con el lector de libros y recientemente sacó la versión Fire, que es ya con capacidad de tableta, con una versión del sistema operativo de Android que te permite hacer muchas cosas que cualquier otra tableta. Tiene algunas limitaciones, pero es más una expansión de lo que ya era como lector de libros, aunque tiene características muy diferentes. Ya tiene, aparte del lector de libros, que es muy bueno, que es en alto contraste, que tiene una duración de la batería muy amplia. Tiene esta otra versión que sirve como una tableta barata para hacer cosas mínimas que uno podría hacer con una tableta. Este no se mueve en el market regular de Android, sino que las aplicaciones se gestionan a través de un market específico de Kindle. Siempre hay formas que te enseña el mismo consumidor de saltarse esas restricciones con las que vienen los aparatos. Este Kindle Fire, también que viene con una versión de Android específica para conectar con los servicios de Amazon, se puede, siguiendo una serie de instrucciones, modificar para que tenga una versión full de Android 4.0, y eso aumentaría también como el acceso a aplicaciones, el acceso a recursos del aparático. Pues leer en un aparato de estos, yo por ejemplo lo tengo específicamente para leer de forma masiva, como se hace en la universidad ahorita que estoy estudiando, entonces me piden leer al menos 80, 100 páginas a la semana, que es una lectura sobre la que debo señalar, debo resaltar, debo rayar. Eso de forma digital puedo hacerlo acá, puedo ir haciendo anotaciones, puedo separar y después exportar todo ese contenido, copiarlo simplemente en digital y tengo ahí un registro de mis lecturas.